Un juego Te tengo que decir lo que no pude suspirando aquella tarde en la cocina Te tengo que decir, si te digo lo que siento, no me alcanza la poesía Dentro de tu pecho vive un ángel escondido que merece su atención Y cuando me conecto con su risa me despiste y ahí me muestro tal cual soy De tanto te quiero te alcanzo Te alcanzo y no puedo notarlo Fuimos los órganos Las pandemias pasaron volando Danza sus pecas tan bronceadas como la miel pura Y una sirena encantada suelta el hechizo y asegura Dentro de su pecho vive un ángel escondido que merece su atención Y cuando me conecto con su risa me despiste y ahí me muestro tal cual soy De tanto te quiero te alcanzo Te alcanzo y no puedo notarlo Fuimos los soberanos Las pandemias pasaron volando Las pandemias pasaron volando Fuimos los abrazos Fuimos los contactos Humano De tanto te quiero te alcanzo De tanto te quiero te alcanzo Te alcanzo y no puedo notarlo al final Fuimos los soberanos Las pandemias Las pandemias pasaron volando Las pandemias pasaron volando De tanto te quiero te alcanzo Te alcanzo y no puedo notarlo Fuimos los soberanos Fuimos los soberanos Las pandemias pasaron volando Las pandemias pasaron volando Se fueron Muchas gracias Gracias Muchas солna Gracias Gracias